¿Qué es la producción de Oltec? Pensando en el tema de producción, Oltec siempre tuvo ese concepto de integrar lo que son las universidades, la industria, el productor. ¿Por qué tiene que confiar en Oltec? Son 34 años que tiene la empresa donde viene mostrando estas soluciones naturales y que son viablemente económicas. Entonces por eso es que estamos seguros de que Oltec tiene la solución para proveer a los productores de proteína animal donde es viable. Entonces eso es algo que va dentro de los genes de todos los oltequianos que somos, en el sentido de que buscamos relacionamiento a largo plazo. Entonces ese es el fundamento de lo que Oltec está buscando, productores que quieran progresar cada vez más. Estamos trabajando mucho en el desarrollo de nuevos tipos de alimentos para humanos. No me refiero a eso, tenemos la capacidad de mejorar el contenido nutricional que pueda tener una pechuga de pollo, un huevo o un bistec de carne bovina. Entonces mucho de la inversión que Oltec ha hecho en los últimos 10 años, especialmente en el centro de nutriogenómica, donde lo que estamos intentando a través de la nutrición expresar al máximo el potencial genético que tienen las especies. Creemos que ya estamos bastante adelantados en esa parte de investigación, donde ya hay aplicación comercial de cierto tipo de producto, el enriquecimiento de huevo es lo más común que estamos viendo. Ya también hay enriquecimiento de leche, donde como decía en la presentación, que simplemente no hay que comer un alimento por comer. Mucho se dice que a veces somos, dependiendo de lo que comemos, entonces utilizando ese alimento para que nos nutre de una forma positiva. El mensaje que estamos pasando es invitando a todos nuestros amigos, nuestros socios a nivel latinoamericano a pensar y a pensar grande. Estamos poniendo la pregunta, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer unas cosas de forma diferente? Creemos que estamos con muchas oportunidades. Como bien decía, durante la conferencia, Sudamérica especialmente está con un papel sumamente importante en lo que es producción de alimentos. Entonces, Oltec viene trabajando mucho en este concepto, donde no es solo producir carne o producir huevo o producir leche. Estamos pensando en lo que es nutrir a la población humana. Tenemos, venimos trabajando en soluciones que sean viables económicamente, en el sentido de producir desde el campo. O sea, estamos hablando de la parte vegetal, a llegar a producir la proteína animal para poder nutrir a la población. Creo que son muchas oportunidades que tenemos enfrente. El futuro para nosotros es hoy. Tenemos que comenzar a actuar. Por ejemplo, ver mercados tan interesantes como el mercado asiático, China, donde cada vez demandan más y más alimentos y de mejor calidad. Nuestros propios mercados internos. Entonces, ver cómo hacer la producción que sea de una forma sostenible, que sea rentable. Ese es el concepto, ese es el mensaje principal que Oltec envía en esta ronda. Son dos semanas que hemos visitado 13 países, más o menos 16 ciudades en forma simultánea, donde estamos mandando el mismo mensaje. ¿Qué pasaría si pudiéramos alimentar a toda esa población? ¿Qué pasaría si pudiéramos alimentar a toda esa población?